1, comenzamos Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí mismito te dejo, echo un copigüe mi corazón Aquí mismito te dejo, echo un copigüe mi corazón Terminó la competencia, retirad los baldes por favor de los cubículos para hacer la bendición Se ve difícil para las demás, se ve muy difícil En primer lugar, obtiene 300 puntos, ¿no es cierto? Para Tiara Atención, la regla de la simpatía elegida por los medios de comunicación local Es Carolina Benavides Maturana, representante de la agrupación Torquerao Hace entrega de este reconocimiento don Luis Catán Gerente de Radio Bravo de Rengo Y don Pedro Veas, representante del diario electrónico Rengo de la Noticia También queremos saludar en forma especial a nuestros colegas de la radio Gente que han estado transmitiendo durante todo el día Desde acá, 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 más de arriba Es para Kiana Ursoa Hace entrega Y quien se encargará de colocarle la corona es la reina de la versión 2012 Marjorie Calderón Y el concejal Sergio Roldán Guiara Ursoa La reina de la fiesta de la etimia 2013 Como ya dijimos, será la encargada de representar en distintas actividades a la comunidad Como máxima belleza de nuestra comuna y también será la entrega de este cheque por 500 mil pesos En primer lugar de la fiesta de la etimia Rengo 2013 Ah, claro, dejé el corazón en la pista porque amo la cueca Y bueno, en la uva le puse talento nomás La pise bien Me imagino que contenta con esto de ser la reina de la etimia 2013 Muy contenta y muy agradecida Y también voy a dejar todo el corazón en todas las actividades que se vengan de hoy en adelante Me imagino que también hay un saludo especial a la gente del Liceo Politécnico al cual tú representas Claro, al director, a los profesores que también estuvieron en cada momento apoyándome Así que muchas gracias a ellos Oye, este fue el himno de Chile Fue de ser tremenda desgracias que no hemos hecho demostración, ¿no? Como dice el reino y la cara ¡Me escuché! ¡Más fuerte! ¡Oye, se gusta en todo Chile y en el mundo! Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a otros artistas locales Que están paseados por toda la región, por todo el país Y hoy día están en la avenida Rengo 2013 Un fuerte aplauso para... ¡Los Reciénes Sonido! ¡Más grande! 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 El rabio en tibia se me apareció Pero no me toca el vino Si no lo entendió Pero yo sé que ya no me dejó Te demuestra verdad Por las deludas que te dejó Te demuestra verdad El rabio en tibia se me apareció Pero yo sé que ya no me dejó Te demuestra verdad El rabio en tibia se me apareció Y el rabio en tibia se me apareció Y el rabio en tibia se me apareció Y el rabio en tibia se me apareció Porque tan solo ella, llorando, me ha reírselo Y yo estoy aquí, borrando y loco Y mi corazón y otra, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Ven a donde peines en la cama, que los de atrás se van a casar Y yo estoy aquí, borrando y loco Y mi corazón y otra, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Ven a donde peines en la cama, que los de atrás se van a casar Y yo te amaré, te amaré por siempre 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 Oh, no me quiero amarillo, quiero a quien me hubieras, necesito de tus besos Oh, hoy me he tomado sin un grado, son felices y que sin ti te veo Es un amor, vamos sin ti, yo me puedo, me puedo Y yo me puedo, me puedo Sé que mi actúa sí me es olvidar, voy camino que tú sigas, para en otra dirección En tu sueño, 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 en tu sueño Tu mirada, tu mirada, por reconquistar tu amor Y yo quisiera pasar mi vida contigo, con tu simbólicos, solo un corazón Amor, 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 amor Oh, no te quiero amarillo, de todo que tú te das, necesito de tus besos Amor, hoy te vengo a decir, que a tu lado soy feliz y que sin ti me fallo Amor, hoy te vengo a decir, que a tu lado soy feliz y que sin ti me fallo Y me quiebre, me quiebre tu cabeza, no olvidas Y te lo deirás al amarse Rápate de mano, diré una vez que por ti me entiendes Que no eres un rangel, que me hace feliz Felices, felices del cariño de la gente, de la cantidad de gente que vino a este evento Nos sentimos muy cómodos en el escenario y realmente el cariño y el amor por el pop se hoy así se hizo sentir Sí, precisamente ustedes también mostraron parte de su segundo trabajo hoy día aquí en Reng Efectivamente es lo que se viene, estamos trabajando en el disco ya, metidos, sumergidos con mi hermano Y podemos presentar dos canciones ya y ojalá que a mediados de este año podamos tener ya el nuevo material para que la gente nos siga apoyando ¿Ennamorado sería este nuevo sencillo? Efectivamente, la canción Enamorado está sonando ya en la radio de todo Chile Hemos visto que a la gente le ha gustado y seguimos trabajando hermano Ojalá que a la gente le siga gustando el trabajo, es para lo que nacimos y lo que estamos haciendo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!